¿Qué pasa me tardo? Soy Brody y bienvenidos a un nuevo vídeo de Jokai Watch. Hoy os voy a enseñar dos cositas. La primera es las tiendas donde se pueden comprar las mejores comidas para que tengamos un mayor índice a la hora de captura de esos Jokais de rango S o tan complicados de conseguir. La segunda es que vamos a enseñaros también la localización de donde se pueden conseguir esas medicinas que pueden salvarnos un poquito la vida como esas medicinas asquerosas para que podamos sobrevivir por ejemplo más fácilmente en el infierno infinito. Vamos a empezar por Florida Blanca Sur. Estamos ahora mismo delante del Burger Jam. Quedamos con la localización de aquí abajo de la Plaza Mayor y vamos a meternos aquí adentro. Aquí podemos comprar la hamburguesa Jam. Es la mejor hamburguesa con el ratio digamos mayor de corazoncito por así decirlo para que podamos conseguir ese Jokai cuesta 800 y es relativamente baratilla para lo que los precios que vamos a encontrarnos más adelante. Estoy de noche a puesta en Florida Blanca Sur porque necesitamos ir de noche a la siguiente localización. Es como una especie de hospital público hospital nocturno por así decirlo en el cual un médico aquí nos va a vender medicinas los cuales nos permitían revivir a los Jokais. ¿De acuerdo? Para eso tenemos que meternos por esta puerta de aquí y hablar con este tío. Este tío solo nos venderá las medicinas de noche porque es como si nos vendiesen las medicinas de forma de distranque y de forma ilegal por así decirlo. Todo el mundo necesita medicinas a veces, no solo los humanos. ¿Qué tipo de medicina te gustaría? ¿De acuerdo? Una cosa muy importante, la medicina increíble, la que digamos te permite revivir al 100% de vida, solo te la vende una vez. No encuentra manera de digamos de resetear a un pasado día o lo que sea, no se digamos se regenera. ¿De acuerdo? Pero podemos comprar medicinas amargas que al fin y al cabo nos devuelven la mitad de la vida, resistinas alfa, medicinas asquerosas que nos devuelven 25 y resistinas. O sea, es un buen sitio donde comprar cosas. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos hemos venido a la zona comercial. Vamos a ir de sur a norte. ¿De acuerdo? Para ir localizando todos los sitios. De primero nos metemos aquí en la librería. Aquí que vamos a poder comprar pues cosas muy muy interesantes y no me voy a especiar la librería por ser una librería. Porque por meternos aquí vamos a poder comprar libros que nos pueden interesar mucho. Por ejemplo, tenemos los golpes secretos. ¿Qué hace esto de los golpes secretos? Subirnos más uno de ataque. Son libros caros, ¿de acuerdo? Pero nos va a permitir subir a la habilidad estrella 10, por así decirlo, el poder de nuestro yokai, en este caso de ataque, de la técnica y del animax por ejemplo. También podemos hacer que vagueen menos, que eso es muy importante. Y luego libros menores, que también nos va a permitir cambiar, digamos, el carácter de nuestro yokai, ¿de acuerdo? Los pedidos oscilan entre 50 euros, 9,80 y demás. Esta librería sólo está abierta de día, ¿de acuerdo? Así que tenedlo en cuenta. Vamos a meternos ahora por aquí. Vamos a salir del establecimiento y vamos a la siguiente. Aquí hablamos con este tío de aquí y a quien podemos comprarle, como es la carnicería, podemos comprarle la carne veteada. Es la mejor carne. Cuesta 180 euros, no es precisamente barata, ¿de acuerdo? Pero una vez que has hecho el post-game, por así decirlo, es muy fácil conseguir pasta, ¿de acuerdo? Si seguimos un poquito más adelante podemos hablar con este también y nos puede vender, por así decirlo, las setas japonesas, que es la verdura también más suculenta o mayor, digamos, más mejor de a la hora de darnos amor hacia los yokais, por así decirlo. ¿De acuerdo? Cuesta 80 euros, es un poquito más barata, al fin y al cabo también es una verdura. Y seguimos avanzando un poquito y vamos a ir aquí primero, aquí a la izquierda. Aquí podremos conseguir, si no recuerdo mal, era el ramen. Ahí está, chef ramen. Aquí podemos comprar el ramen y podemos comprar el ramen completo. Cuesta 12 euros y es el mejor ramen de todos, ¿de acuerdo? Y si salimos un poquito y vamos a la puerta de enfrente, aquí está, podemos comprar la comida china más importante, ¿de acuerdo? El chef este. Al fin y al cabo tiene un pinto un poco chino, ¿de acuerdo? Podemos comprar las gambas picantes, cuestan 5,50 y es la mejor comida china que hay, ¿de acuerdo? Y ya está, y ahora vamos a irnos de noche porque te voy a enseñaros otro sitio. Y al siguiente sitio a lo que vamos a ir se llama Menudo Chollo. Solo podemos acceder de noche y se viene aquí por este callejón, a ver si me dejas pasar. Ahí está, abrimos la verja y nos metemos para dentro, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poder comprar objetos muy, pero que muy raros. También podemos activar el telespejo para luego tener un viaje rápido que yo no tenía hecho, por ejemplo, ¿de acuerdo? No, no quiero viajar contigo. Y podemos hablar con el dependiente, ¿de acuerdo? El tendera nos va a vender cosas muy peculiares. Por ejemplo, podemos comprar Sporbes S, Sporbe M y Sporbe M. Es una manera de comprar Sporbes o conseguir Sporbes sin hacer ningún tipo de truco, ¿de acuerdo? También podemos comprar anillos comunes, muchísimos objetos que podemos equipárselos a nuestros yokais para, digamos, hacerlos más poderosos o que hagan más daño, más velocidad, aumentar sus stats y demás, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la siguiente zona. Bien, y ahora estamos en la zona de Cumbre Floreadas. Aquí simplemente tenemos dos sitios a los que ir, ¿de acuerdo? Primero esta tienda, que es la tienda de, digamos, de golosinas, de caramelos. Aquí podemos comprar la, digamos, la golosina más suculenta, que es sin duda, aquí lo vais a ver, la manzana de caramelo. También podemos comprar el helado granizado, que es uno de los dos sitios donde se puede comprar, que es lo que nos va a permitir recuperar bastante vida en el combate. Está muy bien para recuperar un poquito de vida a nuestro chocay, ¿de acuerdo? Pero quedaos con la manzana de caramelo, que es, digamos, la chuchería, por así decirlo, más suculenta. Y además es bastante barata, ¿de acuerdo? Y recordad, esta tienda solo está abierta de día. Y ahora si cogemos la bicicleta, relativamente cerca y cuesta abajo, la verdad es que llevamos bastante rápido si bajamos por esta calle aquí adyacente, vamos a irnos ahora a las termas donde nos enfrentamos a ese cerdo tan interesante. Vale, no me cuentes tu vida, déjame pasar, por Dios. Ahí estamos, nos metemos aquí adentro. Y aquí dentro de las termas, si hablamos con la dependienta, podemos comprar cositas también muy interesantes, ¿de acuerdo? Podemos comprar la leche fresca. O sea, atención, solo hay una, ¿de acuerdo? Voy a comprarla aquí con vosotros. Y que yo sepa, no se restaura, al menos que yo sepa. Si sabéis cómo se restauran, déjame en la caja de comentarios que me interesaría y mucho, ¿de acuerdo? Nosotros también podéis comprar leche de fruta, café con leche, leche... En caso de no tener leche fresca, pues puedes comprar leche de frutas, que es la segunda mejor, ¿de acuerdo? Bien, ahora estamos en Florida Blanca Norte, ¿de acuerdo? Aquí delante tenemos la panadería y aquí es obviamente donde podemos comprar las panes, por así decirlo, más suculentos, ¿de acuerdo? Si miramos aquí entre todo lo que nos apetece, pues por ejemplo tenemos Rosca Lenguara, que aparentemente es, digamos, el pan, digamos, más suculento, que además solo tienes tres al día, ¿de acuerdo? También podemos comprar baguetes, bollos de crema y demás. Y ahora si nos salimos, íbamos relativamente cerca, hacia la derecha, podemos coger la bici y llegamos más rápido, ¿de acuerdo? Vamos hacia la pescadería, que está muy, muy cerca, ¿de acuerdo? Recordad que todas estas cosas, la mayoría de ellas, se desbloquean con el post-game, ¿de acuerdo? Me acuerdo yo que aquí en la pescadería yo estaba buscando a Toon Selecto y no me salió hasta que acabe el juego. Y obviamente aquí tenéis a Toon Selecto, que podéis comprarlo, es el pescado más suculento y también podéis comprar, como si, otro tipo de pescados que os pueden pedir algún que otro para hacer misiones, ¿de acuerdo? Y ahora sí que sí, también vamos aquí relativamente cerca y estos dos sitios, ahora todo esto, abren de día solamente, ¿de acuerdo? Y ahora aquí en Caza Sedal es el sitio por excelencia donde ir de compras, ¿de acuerdo? Necesitamos montones de bichos, tenemos que capturar bichos, pescar peces porque aquí vamos a poder conseguir cosas que podemos conseguir en otros sitios pero intercambiando peces y bichos, ¿de acuerdo? Podemos conseguir los libros que os enseñé antes de la librería, ¿de acuerdo? Hay un montón para cambiar, digamos, a cambio de utilizar bichos, ¿de acuerdo? También podemos comprar las comidas más suculentas de la japonesa os he dicho, la carne meteada, erizo fresco, atún selecto y demás, ¿de acuerdo? Luego también podemos comprar objetos muy chulos, como podéis ver podemos comprar insignias y demás y podemos comprar, pues, yo creo que de todo aquí a fin, mira, medicina increíble esporves, como os he enseñado antes o sea, hay absolutamente todos objetos que equipar todo ello a cambio de bichos ¿para poder capturar los bichos? Mucha suerte, chicos mucha suerte, paciencia e ir probando, probando y más probar, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a la siguiente zona Como estáis viendo, estamos ahora en Colinas de Laura estamos delante del Super Hiper y es el sitio donde podemos comprar el arroz más suculento ¿de acuerdo? Si nos metemos, podemos comprar, como podéis ver arroz con gambas por 6 euros 3 unidades al día es el arroz más suculento y día tras día, se supone que natural en teoría, podremos comprar otras 3 unidades Y ahora vamos con el tema de las bebidas La bebida más imponente, más suculenta la voy a enseñar ahora es muy, pero que muy difícil de conseguir es esta, es energicina y solo hay muy pocas maneras de conseguirla una de ellas es abriendo los cofres Oni o Ori, no me acuerdo muy bien como se llamaban que están en el modo pesadilla y hay una probabilidad de que te toque otra de ellas es que dando vueltas, mil vueltas por las máquinas expendedoras de la ciudad pues cojas, te metas y consigas, en ese caso una energicida que puedas comprarlo aquí ¿de acuerdo? son unidades también limitadas en el caso de no poder conseguirla porque es muy, muy complicado os he dicho, yo he tenido muchísima suerte para tener todas las que tengo podemos ir a la segunda opción ¿de acuerdo? que la segunda opción nos voy a enseñar ahora mismo es Insomnia I es, digamos, la que tiene la medalla de plata de dar más amor y esta también es muy probable también de que te salgan en las máquinas apendedoras en este caso no pero vamos, es simplemente dar vueltas tener muchísima suerte y que te aparezca y poder comprar todas las que podáis cuando encontréis una máquina expendedora que la dé y por fin hemos llegado a nuestra última parada es el templo de arboleda aquí podemos hablar con el señor talismán para comprarles obviamente talismanes lo cual nos aumenta la fuerza el espíritu, la defensa, la velocidad cuestan 10 euros cada uno y en un momento dado de la aventura en un momento dado de la aventura digamos, vendremos como una especie de feria de verano de noche si cogemos este telespejo ¿de acuerdo? le damos que es viajar así a ese día que esto lo podemos hacer una vez digamos, ya hemos pasado creo que el postgame creo, creo digamos volvemos a esa noche de la feria y podemos otra vez comprar aquí cositas ¿de acuerdo? es otro sitio también donde tenemos cositas concentradas aquí podemos volver a comprar por ejemplo las setas japonesas otro sitio podemos comprar también como vais a poder ver la carne veteada vamos a poder ir a otro puesto aquí abajo nos quedan dos puestos más si no me trabo ahí está aquí vamos a poder comprar por ejemplo los insomnies leche por ejemplo leche fresca nos venden tres ¿de acuerdo? muy importante que os dije que el otro día en el otro sitio solo tenían uno creo que cuando se gasten no sé si se recuperan o no no tengo ni idea ¿de acuerdo? de momento no voy a gastarlas y por último tenemos un puesto aquí arriba en el cual también podemos comprar ese lado que os enseñé antes que también recuperan o el lado granizado que recupera esos tres puntos de vida y bueno y ahora que hemos vuelto al presente os voy a enseñar un último truquito ¿vale? si conchamos la bici para agilizar un poquito y vamos a donde el Spendekai si al acabar la historia digamos que hemos se consigue veis aquí coño porque hay un Spendekai y no hay un ascensor o viceversa si damos a este poste se cambiará de Spendekai a ascensor y de ascensor a Spendekai inversamente proporcional como queréis llamarlo o sea de una fanera u otra ¿de acuerdo? consiguiendo esta minimación si volvemos a darle vais a ver para volver a aparecer el Spendekai es una manera de digamos acceder directamente al mundo yokai o directamente volver a poner otra vez el Spendekai espero que esto no sea un pequeño spoiler para lo que nos haya pasado la aventura pero bueno no creo que os quite nos quite el sueño precisamente por eso y bueno espero que os haya gustado el vídeo un me gusta os agradezco mucho suscribiros comentar esas cosas que es a ti siempre se agradece y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete!